¿Cuántas veces me metiste viéndome a la cara? Prometiste a la altura, no me diste nada Me metiste en la cabeza que yo no era suficiente Tú pa' alimentar al ego que a ti te entretiene ¿Quién te dijo que era dueño de toda la razón? Hace lo que hace sin remedio, da dolor Creo que tú no te imaginas La vuelta que da la vida ¿Perdón para qué? Si ya lo rompiste, yo era real Y tarde lo viste Lamento tu dolor La mala no fui yo